Pero es que vamos a seguir con el relajito de Cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá. A Tevillo. Oye, de este Cali Flow Latino, representando a Paqui, representando a Cali Colombia. Hágale, hágale la ronja, tú pisas el bailar ritmo de la conga, le dice que al DJ que la ponga, de esta canción que se llama Cañandonga. Ay mira, a él le dicen que hay andonga, porque baila al ritmo de la conga, le gusta vestir a la moda, y le queda bien todo lo que se ponga. Se acerca el Dijonky, pide el salsa chonky, una canción de Gary Flow Sosky, ve a la niña guardia si le gusta bailar, con el rapa pam pam. Se acerca el Dijonky, pide el salsa chonky, una canción de Gary Flow Sosky, ve a la niña guardia si le gusta bailar, con el rapa pam pam. Hágale, hágale la ronda, que baila al ritmo de la conga, le dice al Dijonky que le ponga, esta canción que se llama Cañangonga. Hágale, hágale la ronda, que baila al ritmo de la conga, le dice al Dijonky que le ponga, esta canción que se llama Cañangonga. Ayer lo vi caminando por la calle, yo por la ventana muy pendiente al detalle, como caminar con la pinta, estaba con esto contemplando el paisaje. Cañangonga se metió, se metió, la rumba la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañangonga se metió, la rumba la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañangonga se metió, la rumba la prendió, la rumba la prendió, la rumba la prendió, la rumba la prendió. Ay caramba, ay caramba Y que no me apaguen la música Ay caramba, yo quiero seguir bailando Ay caramba, tú quieres saber Cómo es que se baila Cañandonga Así Brasbikkupa Brapara Brickitiquipa Esto está muy rico, representando a Cali, Colombia. Esto es una bomba explosiva y en cualquier momento tú pa' arriba. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Melealo, melealo, melealo. Pa, 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 pa. ¡Oye! Somos los reyes de la salsa, show de papel. Melealo, 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 melealo. El Mezcaliflá, un latino. Esta es la unión de las jodeleras. Esta es la unión de las jodeleras. Melealo, 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 melealo. Melealo, melealo. Ah, 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 ah. Pa' producción. El unme-o-uno-dos.